¿Qué rayos pasó con Midnight Club? ¿Y dónde diablo está esa franquicia? ¿Qué está pasando mi gente? Bienvenidos a Gamer al Día y hoy vamos a estar hablando sobre el tema de Midnight Club y qué pasó con esta franquicia y tengo una teoría que voy a estar comentando más adelante así que te tienes que quedar en el video de por qué yo entiendo que Midnight Club está vivo pero muerto a la misma vez. Para mí es un zombie ahora mismo. Si lo vemos así es una franquicia que es un zombie. Bien, primero que todo la franquicia comenzó en el 2000, fue desarrollada por Angel Studio que después fue comprada por Rockstar Games y fue renombrada a Rockstar San Diego es donde sale Midnight Club. Midnight Club comenzó en el 2000 como estaba diciendo, recién saliendo la consola Playstation 2, la consola más vendida en la historia y entonces salieron diferentes tipos de entregas, Midnight Club, Midnight Club 2 Midnight Club Top Edition y entonces Midnight Club Los Ángeles y Midnight Club Los Ángeles Remix. Esos son todos los juegos que salieron de esta franquicia. Cada uno innovando en cada vez que salió una nueva entrega en el primero pues teníamos un mundo abierto que ningún juego de carro en esos tiempos era así, que tú podías viajar donde tú quisieras dentro de la franquicia del mapa, verdad. Midnight Club 2 introdujo las motoras, ahora tienes carro y tienes motora y Midnight Club Top Edition hizo la colaboración con la revista Top, entonces los carros tú los puedes customizar hasta no más poder, verdad, metiéndole cuantas cosas. Y habían también en Subisa y metieron, verdad, diferentes huevos familiares como la Escala y entre otras cosas. Y es Midnight Club Los Ángeles, trajo un mapa que es literalmente Los Ángeles, este, donde todo estaba bien detallado y bien hecho, también traía motora, también tenía la customización, pero tenía los clubs como tal, que era lo que lo hacía bien interesante porque tú pues customizabas tu carro, preparabas tu carro, ibas al club, te metías en el car meet, verdad, en donde la gente se encontraba y entonces que comenzaban las carreras clandestinas. Eso lo hacía bien interesante. También tenías carreras que podías hacer durante tu exploración, podías correr con otras personas que estaban por ahí en la calle libre, que eso también viene de otro juego que es otra franquicia que también me gustaría que hicieran algo nuevo, que se llama Tokio Extreme Zero. Pero eso lo podemos hablar para otro video. Ahora, lo que a mí me entristece de esta franquicia, que fue muy buena porque vendió muchas copias, pero después del 2008 murió, no volvió a salir nada más y no se sabe nada de la serie actualmente. Lo que a mí me entristece es que hay muchos juegos que todavía siguen, que no están tan buenos como lo estaban antes, verdad, pero eso es lo de menos porque todavía siguen siendo divertidos como lo es Need for Speed, verdad, una franquicia que lleva años de año y todavía sigue sacando nuevos contenidos y yo creo que está por sacar otro juego o están en preparaciones de otro Need for Speed. Tenemos juegos como Gran Turismo, que lleva mucho tiempo, tenemos juegos como Mario Kart, que aunque sea un juego de muñequitos y esas cositas, como quiera, sigue siendo un juego de carrera, sigue siendo una franquicia de carrera que lleva mucho tiempo y entre otras que entraron nuevas y que se han hecho sus propios nombres, como lo es The Crew, como lo es Forza, como lo es Test Drive, que también es viejo, este, verdad, que lleva mucho tiempo y ahora va a sacarle un nuevo juego llamado Solar Crown, este, y también tenemos franquicias que nacieron y murieron muy temprano, como lo fue MotorStorm y su último sucesor de MotorStorm, que fue Drive Club. Las franquicias que tenemos ahora mismo son bastante buenas y, verdad, hace falta ese hoyo que queda, ese espacio que hace falta llenar el conmigo en el club. Entonces, yo tengo, como está diciendo al principio del video, yo tengo una teoría que, pues, para mí es lo que hace que Midnight Club esté vivo y esté muerto a la misma vez. Todo el mundo conoce Grand Theft Auto 5. Hay algo que está bien interesante dentro de Grand Theft Auto 5 que, pues, yo creo que es lo que ha hecho que Midnight Club se mantenga muerto y es que Grand Theft Auto tiene un club de carros, de carreras clandestinas, donde tú puedes costumizar tu carro, tú puedes ir al club, tú puedes añadirle, verdad, piezas para que corra más rápido, tú puedes ir a un club y entonces empezar las carreras y hacer tus carreras clandestinas dentro del juego como tal. Por eso yo digo que Midnight Club está vivo y muerto. Digo que está vivo y muerto porque quizás la franquicia con su nombre Midnight Club no existe, no está, verdad, ni no se sabe si se está trabajando en algo. Hasta ahora no ha habido rumores de nada, verdad. Solamente sabemos que Rosette está trabajando bien duro en lo que es Grand Theft Auto 6, pero dentro de de Antepoto 5 ha recibido mucha actualización en las áreas de carreras, donde, verdad, vemos carros nuevos, vemos carros bien parecidos a los carros reales, como así comenzó Midnight Club 1 y 2, este, verdad, inspirado en carros reales, pero no eran carros de licencia, con costumización, con costumización al carro, verdad, como tal, a los estéticos del carro, también costumización para ponerlo a correr más rápido y entonces entrar a diferentes categorías de carreras dentro de un garaje subterráneo, con un club y todo esto es Midnight Club dentro de Grand Theft Auto 5. Y por eso yo creo que el concepto de un juego de carros con, verdad, directamente Rockstar, con el nombre de Midnight Club, no está siendo trabajado porque la gente está consumiendo el Midnight Club muerto que está viviendo dentro de Grand Theft Auto 5. Esa es mi teoría, eso es lo que yo pienso, por cual esta franquicia amada no ha vuelto a tirar nada, porque pues si estoy sacándole chavos dentro de un juego, verdad, teniendo un juego dentro de otro juego, ¿de qué vale que yo haga otro juego nuevo y tirarme la chanza de que no venda? Este, verdad, para eso pues cuando salga Grand Theft Auto 6, yo estoy bien seguro que cuando Grand Theft Auto salga, este, y su online esté disponible y todo, va a tener una área de carreras clandestinas que se va a parecer bien, pero bien brutal a Midnight Club, vamos a verlo, acá a ver, así que para mí, Midnight Club es una de las franquicias que llena el último hoyo que queda vacío, hace falta, hace falta, este, un Midnight Club, algo bien bueno, entretenido y un poquito exagerado, hace falta, de verdad, hace falta, para eso es mi opinión, ¿qué ustedes piensan que está pasando con, con Midnight Club? Les gustaría que Midnight Club vuelva a salir de nuevo, no les gustaría, quieren que se quede como está, dentro de otro juego viviendo, como un parásito, por así decirlo, este, y nada, en general, eso es lo que está pasando ahora mismo con Midnight Club, un juego que está muerto, y esperemos que San Diego o Rockstar se anime a hacerlo de nuevo, así que nada, eso es todo por hoy, si este video les fue divertido, fue, verdad, de informativo, me lo pueden dejar en la cara, en los comentarios, que si les gustó o no, y suscríbanse en el canal para que así siga creciendo la familia, y pues, esto siga mejorando, así que nada, se me cuidan, y nos veremos en la próxima con ellos, chau.